Muy buenas y compañeros, seguimos con Final Fantasy VII Over Remake. Este seguramente sea el último episodio, aunque no lo tengo tan claro. Hay que salir... Bueno, voy a mirar a ver si en Gongaga hay nuevas cosas que comprar, pero creo que no. Oh, asumo que no. No. Pues nada. Bueno, ya voy a mirar la tienda de armas por si las flas. Las moscas. Señor, ¿tiene algún arma? Señor Oscuro, ¿tiene algún arma más nuevo que venderme? Nada, no, señor Oscuro. Sauron. Sale directamente. Pues nada, hay que ir a la ciudad de huesos ahora. Por eso viene que podría llegar aquí, a Gongaga. Con esto. Tengo que dar toda la vuelta. Pues nada. Hacemos toda la vuelta para llegar a la ciudad de huesos y desde ahí... Perdón. Estoy confundido. Estoy confuso. Venga, caminito. A la ciudad de los huesos. La ciudad de los huesos. La ciudad de los huesos. Vamos a la ciudad de los huesos. Vamos a ir. Ay, qué aburrido. Este en medio de transporte, la verdad. Prefiero el Chocobu. Dame un Chocobu azul. Que lo prefiero ahí con el potrillo de mierda, la verdad. El Chocobu me puedo meter por la tierra. aquí que tengo que ir dando trompicones todo el rato ah, ya estamos, ya estamos hola, hola, que tal el arpa lunar está aquí, voy a empezar a cavar buscad otra cosa o el arpa lunar de acuerdo, entonces te presentaré entonces parte de mi personal muestrales donde queráis cavar no me acuerdo como era esto mil por la búsqueda, pero ¿seréis ratas de mierda? antes eran cien lo encontraré o no éter, joder madre que me parió mv va a guardar Vale, le he hecho un momento, que le he puesto la materia tiza. Vale, ahora sí guardo. Hala, listo. Dos de losнибos para hacer más. Es verdad que aquí tienen que venir ahora. A ver, venga. A ver, venga, por dios, señores míos. Arpa Lunar, vámonos. Listo. Guardemos. Otra vez. Uh, save nueve. Nueve slots. Son muchos saves eso, eh. El bosque dormido despertó. Gracias. Vale, vale, vale. Aquí salían enemigos, eh. Esto era el anillo de agua, antiguamente. Pero ahora es uno de frío, de bodias. Con lo cual el Akvalut nos va a despellejar, ¿verdad? No son enemigos aquí ahora. Puede ser, tienen que lo haya quitado. La pelea de... La pelea de... ¡Ostia! Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Pa-pa-ra-ban. Pa-ra-ba-raaaan. Nada que robaaaaan. Eres una mierda. Ah, vale, es verdad que salíamos aquí, no me acordaba. Pues ya me ha llegado. Este lugar tengo un mal presentimiento. Mal. Normal que lo tengas, hijo mío. Vamos a guardar. Y vamos a ir directamente a donde tengamos que ir porque los objetos ya los he cogido con aire. Esa es la parte anterior. Tiene un mal presentimiento, dice Cloud. Por cierto, ¿esto se puede mirar ahora? Ah, pues sí. Ah, ¿en el idioma de los ancianos? No logro entender, no puedo, no puedo, logro entender. Absolutamente nada. A ver, que Claudia eres una sola persona. Y la tenéis que probar toda la traducción a él, ¿sabes? Vamos a dormir directamente, que es lo que tenemos que hacer. ¡Guau! No puedo creerme que ya me he encontrado unas camas en un lugar tan funesto como este. ¿Nos tomamos un descanso aquí? Me tuve la traducción. A ver, bro, yo que sé. Es un cabrón. ¿Qué puede pasar de esos fallos? Yo que sé. Es un fallo. Que después lo testea y lo corrí y ya está. ¿Pero por qué no me deja descansar? Le he dado que sí y me dice, no es momento de descansar. Bueno, no es momento de descansar. No entiendo. Pero no me va a encontrar a Eris. Ya lo sé, tío. Tiene que comerme el cipote. ¡Ah, ah! Estoy por el medio, entonces. Quizás esto haya cambiado. Y como ya lo ha abierto a Eris, no tengamos que abrir nosotros el camino. Apostemos por ello. ¿Estará el bug? ¿Estará el bug? ¡No, pero está! Aquí empieza a tocar a solar la canción de Juffy en el bug. ¿Qué vas a recordar de este lugar después de SoundCloud? Ah, vale, ya está abierto. Mejor, más rápido. Aquí está. Necesita a Eris. Bueno, esto se va acabando, ¿eh, chicos? No sé lo que tardaré en cargarme a Yenovaki. Pero esto se acaba, ¿eh? Chico. Mírala. Ah, Eris. Gars, ahí anda. Cracks. Venga. ¿Qué hace, Scroll? Por Dios. Estos saltos están irregulares, hechos, ¿eh? Pero estos ya estaban así de mal en la original Que salte, hombre Música tétrica Cloud, detente Aquí decía, pero que me estaba obligando a hacer Decía, aquí antes de esta escena Pero bueno, esta escena es la que todo el mundo conoce Te conoce En tu brocheta La he visto tantas veces ya Como te mira Con los mismos ojos que tú Cuando rebotas Es que esta escena es la super bien montada Para que rompas Te rompa por dentro En el remake XB Esta escena A ver, a ver A ver como lo hacen Va a crear traumas esta escena En el remake A Eris No puede ser verdad No te preocupes Esto es un honor Esa chica pasará a formar parte de la energía Que fluye por el planeta Ya solo me queda ir hacia el norte La tierra prometida me espera Más allá de los campos nevados Aunque te pesa Allí renaceré Convirtiéndome en un nuevo ser Uniéndome con el planeta ¡Cállate! Y en ese próximo momento Esa chica El ciclo de la naturaleza Y tú, ridículo plan No tienen sentido A Eris A Eris ha muerto Se acabó Ya no llorará Ya no llorará Ni se enfadará más Ahora solo puedo pedirte perdón ¿Qué pasará con nosotros? ¿Cómo deberíamos seguir? ¿Y qué haré con este sufrimiento? Mis dedos están adormecidos Mi boca está reseca Mis ojos arden ¿A qué se lo dice? ¿Qué estás contando? ¿Acaso tienes sentimientos? ¡Por supuesto! ¿Qué te has creído que soy? Deja de fingir que... Deja de fingir que estás triste Y tampoco actúes Como si tuvieras Ira Porque Claude No eres más Que una marioneta Se vino Y con la música Eris está peleando ¿A cuál un para empezar? ¿No será? ¿No será? ¿Pero qué me ha quitado un cristo, bro? Tengo algo que robar. Me ha hecho pero un hijastro me ha hecho. Mira, la mod por primera vez. No lo habíamos visto todavía, ¿verdad? Ahí está. Lo vimos en su día, pero claro. Estoy dando velocidad porque... La verdad es que tarda tres años en hacer el Mega Full Core. ¿Sabes? Puede tardar un pelín menos. Es que claro, me ha matado a los dos magos. Con lo cual... ¿Ahora qué? Me ha quitado... Al hacerme un one shot... Me ha quitado la mitad del PM de Cloud y de Yuffie. Con lo cual ahora no tienen PM. Así que hay elixires. Es que no hay más. Es lo que hay. Lo voy a tirar delixires ahora. No sé la vida que tiene, a ver. No sé si le puede. Me he tirado un elixir en Yuffie otra vez. No seré yo un genio. Imposible sentir, tu puta madre. No sé si le puede. No sé si le puede. Toma, crack. Ah, falla. No, me mata, ¿no? Qué barbaridad, tú. Qué absoluta barbaridad. Ay, casi. ¿La mato ya con esto? Blu light. Blu light. Ataca. ¡Venga ya, coño! ¡Lleno va de mierda! Blue light otra vez. Vale. Blue flame. ¿Vale? Debería haberme puesto el vía tan elemental con alguno. Ahora que lo pienso. Pero bueno, no pasa nada. Blue light otra vez. Vale. Está haciéndole mucho focus a... Y claro, Tiffa no puede cubrir. Porque está tirando magias. La guarra. ¿No tengo viento? Vale, sí, también. Sí, tengo viento algo, pero como si no tuviera. Como si no tuviera. ¡Ay! Vale, creo que es el momento de meter un manto de estrellas, ¿no? Porque va a hacerme una Column en breve. ¿Me hace tres golpes seguidos ahora o qué? Ah, vale, lo han matado ya. Magnífico. ¡Pues ha tomado por culo! Vaya tela a la Column, tú. Vaya tela a la Column que me ha metido. Olvida crack. Llegó el momento del primer parón en cuanto a gameplay. Hasta aquí, todo es muy estable, pero queda un gran trabajo para poder terminarlo. Además, creo que has podido apreciar la enorme cantidad de tiempo invertida en el proyecto, si te gustó y quieres colaborar a que finalizas en condiciones, puede apoyarme desde Patreon, que ya lo hago, por cierto. Lo más importante es terminar el código de todos los escenarios, que funcione todo correctamente y no solo eso, después necesitará mantenimiento. Esto aún requiere mucho tiempo por delante para finalizarlo completamente. Me dijo Claudiar que estimaba unos par de años más, ¿eh? Para terminarlo todo. Y meter nuevas cosas y cosas así. Intentaré primero de todo arreglar las posibles errores de esta primera versión, y después ir continuando lo que seguirá en la partida. Puedes reportar cualquier error o bug que te hayas impedido seguir la partida en el grupo de Discord. En la web oficial, www.paramate17.com, tienes el enlace. Y si quieres pasarte para mostrar tus impresiones a bugas, también eres bienvenido o bienvenida. No sé, no sé, no sé. Pingo, Uber. Del tiro. Pues nada, chicos. Soy consciente de cómo se ha vuelto loco el móvil. Con esto se acaba. Bueno, espero que os haya gustado. Y nada, con esto se ha acabado el remake. Y bueno, no sé qué voy a hacer ahora en directo, pero en lo que se refiere a la serie de YouTube, seguiremos con varias cosillas, ya veremos. De momento, ya lo he dicho, tengo que hacer un vídeo informativo hablando de las series que voy a hacer. Porque voy a hacer una serie que va a ser grabada y otra que va a ser en directo. Con lo cual voy a hacer directo un día sí y otro no. ¿Vale? Simplemente eso. Nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente serie. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo.